Lo veo a ratos Lo veo a ratos Si se rinde el líder quedo yo de pie en mi linde Conexión centípedes, mi ser, mi sed Cubriros, espera que me ciegue Ya lo estoy sintiendo, sufriendo Me centro y abro un pliegue en el espacio-tiempo Un cristal oscuro, por aquí os contemplo Cada día lo pulo, el fin de este conjuro Abandonar el sueño Hombre de sombra oscura, niño de las tinieblas Abre tu sepultura, rama tu escritura Habla de cosas horrendas Me sale del alma, rotas por el Menda Desgracias ajenas, amenas mi existencia Con ganas de muerte, muerdo tu presente Tu sangre es mi suerte Vivo en seres inertes, si la verdad es tonta Me diré que responda El diablo es bondad dibujado con un posca La realidad es corta Fluyo con escorta, las bromas están rotas Las corto por la horta Si hablo soy yo, siguen mis consejos Oscuro y desolador Que fluyen por mis venas, testigo del dolor Os pongo en vereda con el juego Y la traición, prueba mi sentido Sonrío con los míos Grandes son los tíos, que arranques el desvío No sé si ascenso o descenso Ten seguro que otros planos son Tierras profundas donde perderse Mi ego está mordido por los dientes de mi temple Lo mantiene a raya Divago, divago, divago y navego Hacia donde sopla el viento de mi subconsciente Y sopla fuerte, yo me pierdo y todo lo entiendo Aunque después, no entiendo nada al día siguiente Frustrante, presa del agobio Luchando siempre por comprender Perdió su atmósfera como un osferatu No un fake, son los mismos lugares que he visto Pero son distintos y sientes que caes Y que no dejas de caer A un vacío desconocido y luchas para no perderte No juega la suerte, su papel es tu mente Y no puedes librarte si se enreda Si la fuerza te abandona y ya no puedes correr Ni gritar, ni respirar, ni hacer una mierda Esta presa de su inercia en la agonía Living my life so high Miedo y asco en Las Vegas Poblaciones se sublevan Muerte de los líderes, libres de sistema Hogueras en el horizonte de piedras que queman Lunas llenas, que siguen mis pasos Ciudades ardiendo a la caída del ocaso No quedan banderas, tampoco fronteras No existe el dinero, ahora mírate a ti mismo Sin cadena, sin problema 13-12 actitud, ninguna condena es buena Niña, tírale pa'l búnker, mira como suena Infernal terapia cuando el cielo truena Buenas, te oídas, ahora no frenan Voltios que manejan la locura de tus venas Te venenan Y yo respiro, tranquilo Porque no existe tren, aunque despertar da pena Y el mundo cambió cuando brilló tan sencillo Como vidrio con hechizos de un dios del suicidio Todos los mortales reunidos por el gran sonido Aterrador que azota el mundo donde yo resido Combate perdido entre tiros y buques hundidos Se va apagando lentamente el músculo fafiro Tú su castigo, su condena, tu belleza admiro Contra ti contigo es onírico el dilema Híbrido de arena que me apena con su desencanto Sin solución ni teorema que conceda el cambio Del corazón al labio, fino y sectario Grabo un gacho agrio en el búnker con el ácido Canto titánico, esencia biomecánica en el traco Yendo el tráfico detrás que causa el pánico Emigro apático, me intento salvar Con la esperanza acompañando hasta el momento más trágico Loco ya no duermo, tengo estas manos que sostienen Este lápiz donde mueren, esos cabrones no pueden cogerme Que entrenen si quieren, que pare, que esperen Materia inflamable en los trazos, en bases del Ernest Digándome otros chistes, piden apoyo y no apoyan Son malos, no es poder más, solo suben si es mamando polla Escriben películas, somos un nightmare Mi frase en la cínica eléctrica, causante alambre son Bombas al establishment, paseo por tus falses red Puentes de mi psique pa' tu psique, men En mi mente un cosmos, algo de energía, abierto en los folios Como Bukoki, siento el asco del mundo y me jode, me agobio No plamos los trazos, lleno palabras de odio Dando sentido al insomnio, camino descalzo, matando demonios Entre estos esencia y radio, surra al lado de nuestro spot Esclavos del instinto, como Stanford Fosso Fosso